Es un trailer nodriza que se quedó sin frenos en Sinapecuaro, Michoacán. En este caso el operador se da cuenta y hace una maniobra heroica porque decide desviarse hacia la zanja que divide los carriles y poner en peligro solo su vida porque a unos metros estaba una caseta repleta de manifestantes y policías y bueno, literal, se los iba a llevar a todos por delante. Eso no pasó gracias a ese conductor, así que solo hablamos de daños materiales.